Nos reunimos aquí, como lo hacemos siempre los comunistas, para hablar de la vida y de la lucha, de nuestras esperanzas e ilusiones, de nuestra confianza en el futuro luminoso de nuestra patria. Dicen, compañera Ibaruri, que tú eres un mito, ya sabes, idealización de una persona con caracteres extraordinarios. Pasionaria, tú no has sido nunca una idea, tú has sido y eres un acopio de carne humana, entera, concreta, desbordante y generosa. Mujer, cuánto has hecho por tus compañeras, mujer, qué ejemplo para mujeres y hombres, mujer, qué roca llena de ternura, mujer, qué fragancia de firmeza. Dolores, ante ti hombres y mujeres de nuestro pueblo han votado, de manera aplastante, por el valor del ejemplo. Tú has hecho desde tu partido algo extraordinario, trascenderlo, superarlo. Tú, comunista ejemplar, eres de todos. Ante ti, presidenta, recogemos tu último discurso. Con la pasión de corazón que tú, pasionaria, pusiste en la causa de la emancipación humana, con la serenidad ordenada del pensamiento y la reflexión. El PC, tu PC, se ratifica y apuesta por todo lo que ha dado sentido a tu vida de luchadora. Ahora, seremos la fuerza política comunista que estos momentos están demandando. Los tiempos cambian, antes y ahora. Tú, Dolores, supiste adecuar tu militancia comunista a los momentos y situaciones nuevas. Pero no doblegaste tus principios. El PC, tampoco. Situamos en esta época nuestra búsqueda de una sociedad en la que se concreten en su plenitud todos los derechos humanos. Ha sido un largo y muy duro de combate. Entorna los ojos y sueña en tu pueblo. Duerme, compañera Iván. Reposa, camarada pasionaria. Descansa, presidenta. Sueña dulcemente. Madre Dolores. Viva la República, viva la democracia, abajo el fascismo, abajo la reacción.